Están buscando muertos. En la marcha que están convocando para mañana están buscando muertos. Yo he prohibido, no entra a Caracas esa marcha. No entra a Caracas esa marcha. No vamos a tener otro 11 de abril. No entra. Y punto. No entra a Caracas esa marcha. No va a haber otro 11 de abril. No van a emboscar a su propia gente otra vez. No la vamos a dejar emboscar. Voy a proteger a su propia gente de ello. Gracias.